Tenemos, particularmente, lo decíamos ya del año pasado, el 40% de lo que cada compañero cobra se destina a pagar servicios. Eso era hasta el año pasado. Este año, en lo que ya va, digamos, noviembre, diciembre, y ahora lo que va de enero del 2019, supera el 50%. Es decir, lo que un compañero cobra, más de la mitad del sueldo, lo tiene que invertir en pagar la luz, el agua, bueno, aquellos que tienen gas también eso. Pero es muchísimo lo que se va, eso implica, bueno, no solamente que tienen que estar tratando de dejar de lado algunos recursos primarios, como es la vestimenta, bueno, el esparcimiento y algunas otras cosas más que se van resignando para poder llegar a pagar la luz y que no nos corten. Bueno, eso lo hemos sabido hace poquito, hemos visto que hay comercios que han ido cerrando, nos han manifestado que las boletas superan los 30.000 pesos de luz. Es una cosa, la verdad, que absurda. La verdad que nos está tocando a todo, a la comunidad, la verdad, cómo ha subido la energía eléctrica, cómo vemos los compañeros que cada vez se acercan más al sindicato porque no llegan a pagar la luz, porque le están por cortar la energía en cada uno de los hogares. O sea, nos está pegando fuerte. Y haber tenido la posibilidad de participar en la jornada de hoy, en esta manifestación, y podamos haber tenido un diálogo con la empresa, eso también nos anima a poder traerle un poco más de transparencia a lo que está sucediendo, porque si sabemos que hay caminos para poder de alguna forma menguar las boletas, por ejemplo, para los jubilados. Y nos dicen, y eso se soluciona en Internet, pero qué abuelo va a conocer Internet para poder hacer ese trámite. Entonces, qué canales le abrimos a la gente para que eso tenga las posibilidades que pueda tener realmente la concreción en la ayuda a la gente más necesitada. Hemos comenzado un 2019 bastante duro, como ya lo hacían previsible a nivel nacional, y que bueno, esto se tiene que también empezar a manifestar en esto, en lucha, en la calle.